Hola, hola, espátanos, bienvenidos a Yo-Kai Watch 3, bueno, vamos a continuar con la historia, vamos allá, a la parte de los relojes, oh yeah, claro, cómprame cosas que me encantan, así te gastas el dinero en mi tienda, o sea, hey, oh, hola, ¿qué tal?, ¿qué haces por aquí?, pues mira, he venido, no sé quién es esta en realidad, no sé quién es, y la vieja menos, vamos, adiós, chata, adiós, hey, nuestro colega, hey, tío, ¿cómo va la vida?, vamos a ser amigos chachi guays, esta parte es un poco rollera, básicamente porque no te indican a dónde tienes que ir, ¿vale?, o sea, te lo dirán en japonés, pero obviamente si no sabes japonés estás más perdido, más perdido que perdido por la vida, entonces es un poco rollo de grabar, es un poco rollo, pero somos felices, así que vamos allá, bueno, ¿qué tenemos que hacer?, pues nos tenemos que ir a casa, nos tenemos que ir a nuestro hogar, dulce hogar, por Dios, echo de menos la bici, ¿por qué no tengo bici?, quiero una bici, mi imperio por una bici, es que es un rollo esto de moverte por todos los lados, no, sin bici y sin nada, uy, ahí hay algo, ahí hay algo, ¿por dónde entro?, no lo sé, tú, 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 por aquí, ¿veis?, ¡oh!, una rasquilla, ahora viene Homer y se la come, va, 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 bueno, vamos a ver, vamos por aquí mismo, yo no sé si tengo que seleccionar mi, eso no, leches, mi sioncilla, por cierto, ahora sí, ahora sí, es que vaya tela, ahí perdida en el fondo del mar, ¿sabes?, en el fondo del mar, vaya tela, pero bueno, poco a poco, de momento nos dicen que vayamos a nuestra habitación, ala, pues voy, me voy a dormir, adiós, bye, bye, chicos, tenemos que esperar a que llegue la noche, claro, pero ya sabes que en la noche hay problemas, si te pillan tus padres fuera de la cama, te vas a meter en líos, hmm, ¿qué podríamos hacer?, ¿qué podríamos hacer, Nathan?, a ver, ¿qué se nos ocurre?, algo interesante, hombre, siempre se puede quedar Whisper ahí haciendo ver que es Nathan, o haciendo un poco de bulto, a ver, Enciélago nos va a dar la solución al problema, ¿eh?, ¡oh, es Jack Sparrow!, ¡toma!, ¡oh, sí!, este es Jack Sparrow!, ¡oh, me encanta ese nombre que me has puesto!, y ahora que ya me puedes ver, ¿podemos ser amigos?, sí, claro, vamos a ser amigos, o eso estoy diciendo yo, porque tengo fe, me gusta, ya sé Jack Sparrow!, ¡vamos!, quiero ser tu amigo, y tú serás el mío, ¡oh, yeah!, ¡toma!, ¡toma!, pues Jack Sparrow!, de toda la vida, nos vamos a poner Jack, ¿quién busca a Jack?, ¡t bending at liquidity, ¡oh, yeah!, y tenemos un nuevo yokai, así va y decéis, cómo me gustan las cosas, eso sí, la moto más fuerte no puede venir por aquí, bueno, Nathan, ya podemos irnos a dormir te ayuda un montón, no solo estoy en tu habitación para ocupar el armario también hago servicios interesantes bueno, vamos a dormir, hasta la noche va a ser noche de zombies, ya os lo digo yo ya os lo digo yo que esto va a ser malo maloso es la hora de despertarse y si no, mira, acaban de tirar piedrecitas contra la ventana, ese es nuestro colega tenemos que irnos, hay que vestirse ey, Jack Sparrow, ¿te vas a hacer pasar por mí? hombre, claro, para eso somos amigos yo me quedo durmiendo mientras tú corres peligros no son tontos pues aquí tenemos a nuestra versión ¿qué era, Baku? era Baku, ¿no? sí en Yokai Wachuno, es que ya sabéis que los nombres se me olvidan que da gusto por cierto, Jibanyan, ¿qué haces encima del escritorio? no habrá sitio donde meterse no habrá sitio donde meterse en fin, vamos para allá ey va, tenemos que ir al super ahora en vez de un Yokai, en vez de a Whisper o Jibanyan, tengo aquí a mi colega que es el que me sigue a mi nuevo amigo americano es que soy muy internacional yo, o sea, voy por el mundo y voy haciendo amigos es así o no, no sé, soy una forever alone eso es más la realidad mi único amigo es el perro que me aguanta y está haciendo el tonto por aquí bueno, vamos a ir al super tengo miedo, eh tengo miedo de la vida así os lo digo corre perdicón corre, necesito una bici sé que soy súper pesada pero es que es un rollo no tener bici va, vamos a colarnos dentro pero ¿tú crees que estará bien que nos colemos dentro del super cuando está cerrado? que sí, que aquí están pasando cosas inexplicables aquí hay ovnis, aquí hay de todo ovnis, zombies, Yokai esto es un despiporre estamos en el super por la noche uy, aquí me indica algo ¿eh? ¿qué hay aquí? ¿cómo lo pillo? ahí hay algo a ver a ver, que me estás tocando las narices ahora esa es una de las pruebas estamos buscando pruebas para demostrar la existencia de bichos malos esto va a ser un problemón bueno, vamos a quedarnos más o menos por donde están las cositas porque luego nos va a hacer falta aquí hay otra prueba de la existencia de bichos raros son zombies no me gustan mamá tengo miedo oh ¿eh? ¿qué es esto? a ver, a ver pero enséñanoslo que lo veamos todos ¿qué está pasando? wow no no el resurgir de los zombies mierdas eh, chicos son zombies salgamos de aquí por favor vale, me la aspiro me la aspi... me he quedado oh my god ahí hay un conejo que me da un mal rollo ese conejo nos va a dar un sustaco mira, 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 mira la prueba de la existencia de los zombies oh dios el maldito conejo este este conejo este conejo no nos da huevos de pascua ni nada este nos va a pegar una paliza y nos va a robar todo hey conejito ¿tienes algo que darme? vale o sea que tenemos que hacer cosas por él que exigentes a ver quiero hablar contigo ¿me dejas hablar contigo o qué? a ver tengo miedo de la vida uff oh ya está hemos terminado por favor por favor hemos terminado me quieren a mi casa me da todo mucho miedo ¿eh? ¿pero qué es esto? un bicho feo madre mía ¿pero qué es eso? ese es el guardián de la cripta o lo que viene a ser el guardián del super o sea madre mía tiene la misma cara que tiene gargantú y todo eso igual ay 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 por favor no nos hagas volver mal por favor que me da mucho miedo el pavo en serio pero tío que exigente eres pero entra tú si quieres algo maldito conejo te voy a hacer en la paella ya verás tú va a acabar la paella aunque seas un conejo mutante o sea vienes con exigencia oh my god hay que volver a entrar este nada más hay que pedir y dirá mejor es pedir que robar ay dios mío en fin ostras es un combate en fines de semana pero que narices es esto pues vamos vale no ni elemento ni nada pues nada vamos a ir uno por uno wow menos violencia que estamos aquí siendo todos amigos vale vale pobre Jiva las leches que le ha dado el colega no tengo chocobarditas para Jiva pero le voy a dar unos carameletes oh y le ha gustado igual es un golosón Jiva es un golosón así de claro queda la cosa espero que no se haya cortado por el sonido eso es horrible de grabar esto pues nada me ha pillado el bicho wow 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 y encima veo al bicho malo maloso del mundo mundialoso ostris me he hecho popo me he hecho popo os lo digo así de claro me he hecho poposes a ver habéis visto que he saltado con una es que se ha cerrado todo tío he saltado con una rampa uy dios mío siento tanta presión en mi vida en mi existencia humana es que está el pavo vale por aquí por este lado de aquí estoy en plan silencio silencioso vale porque estoy básicamente que me hago popos vale aquí vale vale ya veo donde está la puerta estoy yendo en plan modo sigiloso wow wow ahora vais a ver pasar el enemigo el boss oh my god soy demasiado vieja ya para estos nervios tú toma toma tus cosas déjame en paz por favor por favor que solo soy una persona dime que ya está me ha dado llaves me ha dado llaves ostris es un pollo pues no pero me da igual el conejo que pollo el pollo también lo puedo meter en la paella y tú me caes mal me has hecho traerte un montón de cosas tío chungo vamos a ver me puedo ir ya en fin en fin en fines de semana pero que me estás contando que me pilla que me pues si que me va a dar a mi bien esto tío que es muy difícil de llevar madre mía voy a estar en un bucle sin fin si vamos para dentro va a mi esto no se me da bien yo no sé si vamos a poder pasar de aquí ya os lo digo vale va hay narices ooooh que me estás contando ese té mi casa mi casa que guapo me encanta esto es de té si no habéis visto el té no lo vais a pillar pero es el té total que guapo tío este juego está genial vamos allá vamos a ver ahora que ahora que pasa por favor dejadme en paz ya por favor dios momento de té que me estás contando es súper divertido bueno pero aquí no se puede guardar ah si mira vamos a hacer un guardado para no perder esto que hemos hecho porque cuando sale una cosita de estas de guardar tan cerquita da mal rollete vale esto es en plan buscáis problemas pues escucha nuestro lema dios que guapo este me encanta wow hay un montón de claro son puñeteros zombies y por donde narices tengo que ir ah bueno vale 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 supongo que serán cosas de estas que se pueden equipar menos yokai si mira a ver lo malo es que no me acuerdo de como estaban colocados estos yo creo que esto está bien aquí bueno esto no esto es un problema escucha nuestro lema vamos a dejar así porque no me acuerdo como a que pertenece cada cosa a ver por aquí no hay nada pero por ahí no puedo pasar por ahí me hace un no puedes pasar pero por aquí si a ver si es por aquí ah no puedo ir por ahí vamos a ver nos vamos a esconder aquí como los niños ahí hay un tesorete por donde vendrá a ver me da tiempo me da tiempo me da tiempo wow total para un cuaderno de estos perrunetes vale 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 otro tesoro una medicina vale que siempre va muy bien que pasa que hay carne de zombie por aquí o que oh 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 no esto es combate ay que miedo me da no te acerques más va de retro va de retro parece que ponga super bueno esto viene a ser lo que es un combate un combate yokai así que vamos a ir allá vamos a ver que nos depara el destino destinoso además de muerte y destrucción para todos ostris vamos a jibanyan patitas furiosas a ver por favor un trozo de carne veteada eso es carne veteada no me fastidies tengo miedo tengo miedo de la vida la verdad ostris fuah pues ya ves tú vale me ha fastidiado a todos porque él lo vale y como él lo vale pues es más chulo del lugar verdad que sí levantando estas cositas ando yo allá hay más cosas que reventar matalos a todos destrozalos por favor perfecto vale vale va vamos voy a hacer un trisquistrascus no me deja hacer el el animaximum de mi coleguita véatela vale chachi al menos con jiba puedo ya sabéis que Usabol tiene que estar ahí enfrente ¿sabéis? oi 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 la vieja esa me tira donuts que maja niña 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 vamos robonián que maja me da miedo moverme porque claro durante un rato no se pueden hacer nada y es como y si la lioparda ah por si no se queda ahí no lo pilla vale 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 ya entiendo ya entiendo ya entiendo vale chachi chachi vamos ya mira este ya está otra vez para hacer sus patitas furiosas ña 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 toma 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 ña 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 ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti que poco respeto con su culo pestoso vamos vamos Usabol dale caña Usabol tío vamos chiquitardas en cargar vamos a cargarnos a este antes vamos por favor por favor ya tengo esto cargado espera ojo cuidado vale ahora sí vamos vamos él hace su animaximum y yo hago el mío chan 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 patitas furiosas jolines mira que odio esta ruleta y el premio gordo vamos moveos dale 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 madre mía nos ha tirado zombis que poco respeto por la autoridad tiene este bien 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 en mi y yo voy a grabar bastante rápido toma 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 está haciendo otro va a hacer un rey ya está ya están ya están están tan tranqui Están tranquis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El profe! ¡Dale caña! ¡Cocú! ¡Cocú! ¿Quién nos ha dado? ¿Qué es eso? Tira para atrás Ahora sí ¿O ahora no? Pues ala, vamos a desespiritar ¡Chiu! 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 ¡Bien, bien, bien! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la Super Bowl! ¡Aquí! ¡Go, go! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha puesto tonto! ¡Pero dale, dale! ¡Dale! ¡Que es el momento! ¡Por favor! ¡Dale con todas las ganas del mundo mundial! ¡Dios! ¡Cómo lo odio! ¡Siempre fallo! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Va, va! ¡Que le falta poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patitas! ¡Furiosas! ¡Ña, ña, 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 ña! ¡Le va a faltar un poquín aún! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Wow! ¡Este va a atacar por todos los lados! ¿Por dónde va a atacar? ¡A ver, a ver! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Oh, yeah! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver cuánto nos dan! ¡288! ¡No está mal, no está mal, no está mal! ¡Oh! ¡Oh, 17,80 dólares! ¡Que no está mal tampoco! ¡Ya te puedes sentir mal, eh! ¡Que ha sido, ha sido un niño muy malo! ¡Zombie súper raro! ¡Malo! ¡Ey! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Vamos a ser amigos! ¡Sí, todos podemos ser amigos! ¡Ay, qué sonrisa más bonita tienes cuando quieres! ¡Ja, ja! ¡Es tan mono a veces! ¡Por favor, perdonadme la vida! ¡Que sí, hombre! ¡Que nosotros no matamos por matar! ¡Ea! ¡Vamos a ser todos amigos! ¡Yupi! ¡Ya somos amigos! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya veremos! ¡Pues sí! ¡Han decidido que van a ser todos amigos! ¡Si esto es paz y amor! ¡Y el plus para el salón! ¡Oh, yeah! ¿Esto quiere decir que hemos pasado de capi o qué? ¿Qué me vas a decir tú? ¿Hemos cumplido otra misión? ¡Hemos cumplido otra misión! ¡Bien hecho! ¡La misión de los zombies! ¡Oh, yeah! ¡A ver, a 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 ver! Es que también es todo súper cacas Pues nada, me ha tocado eso que no sé ni lo que son ¿Bomboncitos? No lo sé Ahí están los Cake Brothers para torturarme Y se hizo de día Y en nuestra vida también Porque hemos conseguido ¡Librar al supermercado del mal de los zombies! ¡Somos unos héroes! ¡Héroes del mundo de Yo-Kai Watch! ¡Oh, yeah! No se puede pedir más a la vida Bueno, sí, que nos toque la lotería Pero no vamos a ser muy exigentes, ¿vale? Mira, Jiva ha dicho Yo ya no aguanto Yo me pongo a dormir ¡Hala! ¡Hemos conseguido pasar de capítulo! De iFile ¿Qué serán los próximos misterios que nos esperarán? ¡Oh, next mystery! ¿Qué es eso? ¿De qué tiene pinta? Pues no lo sé Un artilugio raro Y misterioso Que seguro que viene de los ovnis Porque la verdad está ahí fuera ¿O era aquí dentro en Yo-Kai? Pues no lo sé ¡Oh, y míralo! Mira la cara de Jiva Nia Como diciendo Esto es lo más bueno que he probado en mi vida Son peras, ¿eh? Digo yo Pues nada Hemos conseguido superar otro capi Cosa que estoy súper, súper, mega contenta ¡Ah! Esto es el sinónimo de la felicidad ¿Dónde empezaremos? Bueno, pues empiezan estos viciando Porque son así Ahora no apaguéis la tele Para hacer ver Que no estabais haciendo nada, ¿eh? Que estabais ahí Dale, que te pego a la consola ¡Ey, Nathan! Hemos resuelto un nuevo caso Si es que somos unos cracks Eso sí El tío del supermercado Me asustó un poquillo, ¿eh? Bueno, pues nos esperará El siguiente misterio En el capítulo Cuatro con Nathan Creo que ya vamos Cuatro con Nathan Cuatro con Inajo Así que bien Ya vamos a la par ¡Ey! ¡Ostras! Es mi colega ¿A dónde me vas a querer llevar tú? Que eres malo ¿Quieres hacer cosas malas? Pues nada Pues nada Espáltanos Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente capi ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!